Chavales, quiero recordarles que yo no reacciono a solo rap Que me pueden pedir, no sé, qué te parece si puedes reaccionar a este video De este iceberg o a otras cosas Les recuerdo que no solo soy el huevón del rap Y antes que sigan, yo pensando que las empresas solo estafaban Bueno, no, sí, estafaban Y mala que la hacen públicamente, esas te zapan como que si no hubiera mañana Pero lo que iba a decir, es eso Sin mencionar, capos, capos Sin mencionar, que ya se me olvidó que iba a decir Ah, vale Muchos me dicen, oye, pero tu video dice reacción Por lo cual te deberías de quedar callado y tan solo ver el video Yo te digo, es que es más bonito poner en el título Reacción a que poner de Rocks reseñas O sea, es más bonito Rocks reacciona a Rocks reseñas Y el título de reseñas pertenece a Gible El reseñas, el abuelo, el traficante de CP Literal Literal, es más bonito Rocks reacciona a que Rocks analiza O Rocks reseña O Riox critica Uy, sí, el CP Bueno Digo, ¿qué? Este personaje es como estuvo desperdiciado Tan bonita Bonito cuerpo Todo perfecto Y no fuimos capaces de verla en ropa interior Me cago en la puta Me cago en la puta Ni siquiera un calzón pudimos verle Ni siquiera un pinche calzón De esta maldita barrera Dime quién eres tú No eres mi hermana mayor No lo puedo creer Eres una maldición No hay tiempo que perder Contrato Por el momento te salvas Pero por un minuto Estás preparado, Fuchikuro Vaya agitador Eres mi nudo tonto Mencioné que no podía bañar a nadie Nunca dije nada de ti mismo Así que cero quejas Y la 141 meses Sed bueno, me tengo que ir Bye, suerte XD Bye ¿Sabes lo peor de todo? Que ya no tengo nada que comentar de este rap Porque ya lo he visto con diferentes creadores Y literalmente Ya he tirado mierda a la escena Ya le he tirado tanta mierda a este A A A esto que literalmente Estoy vacío ya Con este rap Estoy vacío Si menciona que A ver, no es que sea malo El chiro rap A ver Que me lo dijo que lo reaccionó Me dijo que reaccionara el último Y este fue subido hace un día Así que supongo que es este Pero bueno Pero comparado con otros Que hacen voces Te meten un chingadero de cosas O editan bien el video Pues Bueno 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 Ahora lo recuerda Dije que iba a haber algo interesante Y lo veré ahora mismo Chicos Estaba dormido Pero Al fin Ay ¿Qué fue eso? Espérate ¿Qué fue eso? Estaba dormido Pero Al fin Papi No le No No le fuerces el coro No le fuerces el coro Sé que en tu cabeza Pensaste que iba a quedar bien Pero No lo hubiera forzado tanto Ese estribillo ahí Esa Esa frase Ese estaba bien El piérdate Tanto potenciar la escena Para violarla Y es que no No lo hizo Tanto Tanto potencial Y no lo hizo Los humanos Siempre son tan despreciados ¿Qué? Fui a ir a la cárcel Por ese perro Comentario de mierda ¿Qué? Mocos ignorante Te ves lamentable Eres Un hijo de puta Me dan Su debilidad Es tan repugnante Mocos Si apenas pudo seguir el ritmo de su cuna cuando recién se apoderó del cuerpo de Megumin, ¿qué espera hacer ahora que en el último capítulo literalmente el cabrón vaya para eso? O sea, ¿qué espera hacer? Muchos dicen que por el último panel que vieron a Itadori cogerse el brazo mientras se mordía algo, se sacaba una venda o algo así, que no recuerdo, muchos dicen que es porque Itadori de repente pudo o logró despertar su marca o su técnica ritual. Aunque seamos sinceros, me encanta el meme de Itadori que su técnica ritual es puño, puño, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Me encanta. Me encanta ese meme. Porque no cayó, maldito el cabrón me golpeó, pero sé que es tu culpa, Fushiguro, disminuye mi producción de energía, maldita. Aún así, de matar no dudó, todo da igual, aunque venga esa chica. Aunque lo matemos, él no morirá, pero... Mientras pueda pelear, aumenta su velocidad, no te puedo perdonar. No está nada malo, y lo da araña. Así me gusta, qué linda cara, pero todos tus esfuerzos no sirven... Como me encanta Maki. O sea, yo sé que Maki es como un reemplazo de Toji con la restricción celestial de su cuerpo y todo eso. Pero hay algo que Maki no tiene que Toji y Fushiguro sí. Y es experiencia. Toji, para bien o para mal, tiene más experiencia que Maki. Y es una verdad. Y es una verdad. Y es una verdad. ¿A qué me refiero con qué experiencia? No me acuerdo qué hacía la espada esta que ahorita tiene Maki. Pero Toji analizaba el terreno, analizaba a su oponente, sin mencionar que tenía varias armas que eran muy eficaces, tanto para destruir terrencas rituales como dominios o expansiones de dominios, como para maldiciones, si no mal recuerdo. Técnica máxima, calma gelada, vaya, esta es una vista magnífica, pero aún debo completar este vuelvo, preparen el baño que en su... ¿Acaso quiere que lo mate? Ja, 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 nos volveremos a ver. Pobre cosita fea. Te sigo diciendo, me sorprende que... Me sorprende Kitador y todavía no se venció con que quiero que todos tengan una muerte honorable o en paz o sin arrepentimientos para yo vivir una vida sin arrepentimientos. Y es como, cabrón, no existe la vida sin arrepentimientos. Tarde o temprano te arrepentirás de algo. Mira, Goyo era el más fuerte, igual así tenía cosas de las que se arrepentía. ¿Y qué es eso? No existe esa muerte sin arrepentimientos. Lo que el abuelo le puso una carga que es imposible de cumplir, ¿eh? Es imposible de cumplir. Pero bueno, cada quien lo suyo. Mi motivación o mi ideal es tocar unas tetas. Pero unas tetas así de grandes como que fueran de vaca. Así que, ¿quién soy yo para juzgar... ¿Qué soy yo para juzgar los ideales de... De... Ditadores? Bueno, si tú crees que puedas poder vivir, tener una vida sin arrepentimientos, pues... Te apoyo. 10 de 10. 10 de 11. 12. 13. 13. 15. 15. 15.